Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien porque yo estoy aquí con un olorcito a ropa nueva Ah, que rico Bueno, hoy vamos a hacer el video de preguntas y respuestas, así que prepárense porque yo estoy preparado y estoy ansioso de responder todas sus preguntas, cualquiera que sea De hecho ya he visto algunas preguntas y son tremendamente atrevidas, ¿por qué son así? ¿por qué son así? Bueno, no hay que perder más tiempo, así que empezaremos con el video yo Y vamos con la primera pregunta ¿Te cogerías a tus fans? Obviamente que sí, todas mis fans son hermosas, son bellísimas, por mí fuera yo me daría una a una, carajo Si estuviéramos los dos borrachos, ¿qué crees que pasaría? Si estuviéramos tú y yo ebrios, obviamente que te doy, o sea, ¿me entiendes? Te doy ¿Te aprovecharías de una mujer cuando está mareada? La verdad no, pero si ella quisiera, obviamente que, ¿cuál es el problema? Yo le doy, le doy ¿Según tú, qué tipo de persona te considera? Yo me considero una persona muy galán, simpático, perfecto, un choco hermoso, un Brad Pitt Mentira, soy feo, ya lo sé, ya lo sé ¿Qué harías si después de una borrachera coges con un travesti? Bueno, después de una borrachera, pues, si no me acuerdo, no pasó Ya vamos algo seriamente, a ver, ¿qué es lo que haría mínimo? O sea, si cojo, pues, le cogí, o sea, ¿cuál es el problema? Ya fue, o sea, ya le di, o sea, por todo lado, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en masturbarte? O sea, ¿dijo pensar en masturbarme yo? O sea, no solamente lo pienso, yo lo hago, carajo ¿Eres virgen? Y si no fue así, ¿cuándo fue tu primera vez y cómo pasó? Ya, 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 vamos por partes, ¿sí? ¿Eres virgen? Pues, no Si no fue así, ¿cuándo fue la primera vez y cómo pasó? Bueno, ¿qué les puedo decir de mi primera vez? Me cogí a una chica rica Ya, me han hecho recordar a mi ex, carajo Mierda ¿De dónde nació las ganas de hacer videos en YouTube? Bueno, la verdad es que empecé tocando guitarra, o sea, quería aprender a tocar guitarra Y lo que pasa es que yo me olvidaba mucho lo que tocaba, entonces decidí grabarme para no olvidarlo O sea, después de ver el video, lo que yo tocaba, yo pensaba o me imaginaba que después de ver eso yo recordaría todo lo que sabía Entonces estaría bien Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que me grabé, vi el video, estaba viendo ahí De repente lo editéis, y no sé, me dieron esas ganitas de subirlo a YouTube Y luego está ahí, y así sucesivamente empecé a subir otro, otro, otro Y ahora estoy aquí hablando como puto, carajo Ah, una cosa más, jeje, ¿en qué piensas antes de crear un video o en qué te inspiras? Bueno, te voy a decir la verdad, me inspiro en tu hermana Es linda tu hermana, me encanta, tiene buenas... ¿Cómo los agarraría? No, espérate, espérate Ya los agarré ¿Alguna vez te besaste sin ser novios? O sea, ¿alguna vez? Cada vez, mija Cada vez lo hago No sé por qué soy así, carajo No sé No sé Soy un peso Ya, carajo, habla como hombre ¿Cómo voy a besar con alguien que no fuera mi novia? Ni cagando, eso no hago yo Bueno, a veces Cosas de la vida ¿Estarías con una de tus fans y quién sería? Bueno, obviamente que sí estaría con una de mis fans O sea, o sea, claro que sí ¿Cuál es el problema? ¿Y quién sería? Pues, tú ¿Alguna vez te enamoraste de una fans tuya? La verdad, sí, me enamoré de una fans ¿Pero qué pasó? Me mandó al carajo Eso fue lo que pasó ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y el video pa' cuándo? Pues, pues, para ahora Para ahora, para ahora O quizá mañana Ya cogiste Bueno, mi estimado amigo, voy a ser sincero contigo Yo no cogí Me cogieron, carajo Me cogieron Ah, Johnny, allá Habla en serio Como hombre ¿Qué es eso de me cogieron? ¿Tú has cogido? Bueno, bueno, sí He cogido, he cogido Incluso La última vez fue con tu hermano Y estuvo rico Rico ¿Cuántas novias y crush tuviste? ¿Novias? ¿Hablas de novias? Tuve Ya perdí la cuenta Sí, ¿no? Y perdí la cuenta Incluso creo que tú también estás en la lista ¿O no? ¿Qué pasaría si amanezco una mañana a tu lado? Jaja Con la verdad Bueno, te voy a responder con la verdad Con toda sinceridad Como siempre he sido yo Si tú amaneces en mi cama una mañana Pues le damos un mañanero Carajo ¡Qué mierda! Un mañanero de aquellos Qué rico Qué rico ¿Cuál fue el peor día de tu vida? ¿Cuál fue el mejor? ¿Tienes novia? Son mis preguntas Espero las respondas Amiguis Ya, ya, ya Pero vamos por partes Por favor O sea Por partes ¿Cuál fue el peor día de tu vida? El peor día de mi vida Fue cuando me dejaron con las ganas de coger Mierda Pele estuvo ese día Carajo Pele ¿Cuál fue el mejor? El mejor día Pues cuando conocí a tu hermana ¿Tienes novia? Estás preguntándome que si tengo novia O sea Hello O sea Soltero Hago lo que quiero Cojo con quien quiero Y así más o menos Ya, mentira Mentira La verdad te voy a responder la respuesta por inbox ¿Vale? Así que conectate ¡Pero ya! En fin chicos Hasta aquí fue el video Espero les haya gustado Espero se hayan entretenido Si fue así Por favor Tú que estás viendo este video No olvides compartirlo Este video obviamente con tu hermana Por favor Compártelo con tu hermana Carajo Yo sé que le va a gustar Yo lo sé Tampoco no se olvide suscribirse a mi canal Y te recuerdo también que tengo Facebook Twitter Instagram Instagram Para que me sigas todos Con el nombre de Johnny La Gente Pro Y bueno hasta aquí fue el video Nos vemos en la próxima Adiós En esta última parte del video Tengo una pregunta para ustedes chicas ¿Tú crees que tú Y tu amiga Tuvieran un trío conmigo? Házmelo saber en los comentarios Porque yo Yo sí me animo De una Tengo un trío conmigo 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 Tengo un trío conmigo